Muy bien, vamos a entrar dentro de lleno de lo que es el sistema de gestión de una floristería. Para tener un poquito claro el concepto de cómo llevar el negocio de la floristería, tenemos que tener en cuenta de que si no hay un sistema a día de hoy informatizado o unos conocimientos básicos de esta gestión, deberemos de subcontratar este servicio bien a una gestoría o bien a una empresa externa que conozca cómo se hace todo esto. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Lo primero, tenemos que hacer una gestión de productos. Desde los programas informáticos podemos hacer muy fácilmente este tipo de gestión porque hay que darle de alta a una serie de materiales que nosotros compramos y anotar también cómo se transforman, cómo siguen esos productos que hemos entrado a la empresa y cómo salen en forma de ramos, en forma de composiciones o en forma de venta directa. Bien, pues si eso lo hacemos informatizadamente, podemos hacer una buena trazabilidad y hacer un seguimiento de los costes y los beneficios que vamos a obtener con toda esa transacción. Tenemos que también tener un sistema de gestión de clientes. El sistema de gestión de clientes nos va a dar una idea muy clara en todo momento de si nosotros, nuestro plan de venta, lo estamos aplicando bien o lo estamos aplicando mal. Eso quiere decir si las ventas están yendo al objetivo que nos habíamos marcado, al cliente de calle o la empresa o los banquetes y las celebraciones de eventos o realmente nosotros cuando estamos vendiendo, estamos vendiendo a otro sector que no habíamos contado con él. Si eso no lo hacemos a través de una gestión informática, tenemos que hacerlo a mano y eso es en huecoso. Tenemos también un sistema de pedidos o de descarte. Deberíamos de contar con esto porque es la manera más eficiente de comprar y vender. ¿Cómo es este sistema de pedidos? Si nosotros tenemos una serie de productos X que siempre vamos a utilizar, vamos a llamarlos rosas. Nosotros todas las semanas consumimos 100 unidades. Nosotros podemos automatizar esos pedidos y a no ser que nosotros cancelemos, que esta semana nos vamos de vacaciones o cerramos por lo que sea, periódicamente a nuestro proveedor le va a llegar un pedido semanal o quincenal o mensual de esa cien rosa. De otra manera tenemos que estar nosotros perdiendo entre 5 y 10 minutos de hacer esa gestión, cuando normalmente esa gestión se pueda hacer informatizada y ahorramos mucho tiempo y dinero. Otra parte importante de los sistemas de gestión informatizados, los repartos. ¿Cómo gestionamos esas zonas de reparto? ¿Cómo llegamos a hacer esos repartos? Si lo hacemos bien, si lo hacemos en tiempo, si hay un seguimiento de lo que nosotros, vamos a suponer que ya tenemos una gran floristería con 15 o 20 trabajadores y dos hacen repartos. ¿Cómo sello que todo lo que se ha hecho se ha repartido y se ha repartido bien y se ha cobrado? O lo voy apuntando en una libretita que es un follón tener una persona destinada a eso, o simplemente por la gestión informatizada. Cosas que nos permiten también estos programas de gestión, si hay gastos adicionales, si nosotros tenemos en algún momento que tocar precios, si nosotros trabajamos de cara al público con unos precios de papel o una etiquetita colocada, cada vez que nosotros cambiemos un precio tenemos que reetiquetar. Si nosotros vamos a poner una oferta tenemos que poner un cartelito y tenemos que hacer el cálculo en la caja. Bueno, todos esos pasos que parecen pequeñas tonterías, si eso está informatizado se hace mucho más rápido, sobre todo cuando se vende a través de plataforma. Si nosotros tenemos en nuestra plataforma de internet unos productos X y nosotros por determinada oferta del proveedor o por circunstancia del mercado queremos bajar el precio un 30% simplemente el producto seleccionado me descuenta el precio un 30% o lo tenemos que subir lo mismo. Las herramientas informáticas están para acelerar todos estos costes reducirlos brutalmente, ahorrarnos tiempo y permitirnos meternos en más negocios. Vamos a ver todo esto explicado de una manera muchísimo mejor, más comercial, donde nos intentan vender un producto, que es otro sector de venta, no es muy diferente a la floristería, el marketing, lo que vamos a ver, un software para floristería de tipo administrativo y o contable enfocado a mejorar la administración del negocio. El software es un programa creado para ayudarle a tener una mejor administración y control sobre su negocio. Este programa le permite tener registro de toda la mercancía, controlar su inventario detalladamente, controlar el dinero que ingresa a su negocio, ya sea en efectivo, tarjetas o cheques, tener la base de datos de sus clientes y proveedores, sistema post para una fácil facturación en los puntos de venta, múltiples reportes y estadísticas sobre su negocio, ingreso a su sistema remotamente, ya sea desde su casa u oficina, módulo de alertas y recordadores de su inventario, y muchísimas más herramientas ideales para su negocio. Además, el software para floristerías también se puede usar como software contable, el cual ayudará a llevar la contabilidad de su negocio automáticamente, incluyendo las nuevas exigencias de las NIF. Le invitamos a solicitar una cotización dando clic aquí. Bueno, una vez que ya tenemos claro cómo vamos a hacer nuestra gestión informática de nuestra floristería, tenemos que tener en cuenta otra cosita muy importante, qué precio le ponemos nosotros a nuestros productos. Bueno, todo va a tener una categoría, todo lo vamos a categorizar, pero al final, para calcular el precio de salida de un producto que vamos a elaborar o que vamos a vender, nos podemos seguir por esta simple fórmula, es una de las ideas. Para calcular el precio de venta, en sí el precio de venta sale de el precio de compra más un precio de compra por una serie de factores, como son los impuestos que tenemos que añadir, los cargos y los costes fijos, dividido por 100. Para nosotros calcular ese precio de venta, tenemos que tener en cuenta sobre todo todo el coste que nos va a generar la elaboración de un producto, más el beneficio que queremos sacar. Entramos dentro de la venta en sí, para realizar una venta, lo primero es saber y seleccionar lo que queremos vender, y cuánto vamos a hacer de cada cosa para vender. Una vez indicado el precio, la forma de pago, y la forma de venda, si es directa o entrega a domicilio, normalmente tenemos que saber cómo vamos a garantizarnos nuestra venta, si tenemos que emitir una factura, qué datos tenemos que poner. Bueno, hay dos modalidades, o factura o ticket de caja, si el ticket de caja lo hacemos más complicado, lo podemos complicar con todos los datos que queramos, pero en sí es un ticket que nosotros entregamos al cliente con unos conceptos básicos, y nosotros nos guardamos un comprobante. En ese comprobante, no vamos a tener muchos más datos, que los referentes a lo que hemos vendido, a qué artículo hemos vendido, y que ha sido en venta directa. Una factura puede generarnos mucha más información, como nombre de cliente, si es dentro del municipio, si no dentro del municipio, si es a distancia, si es online, etcétera, etcétera, porque todo eso va reflejado en una factura. A la hora de reflejar las ventas, tenemos una factura de mostrador, como la que vemos aquí a la izquierda, donde se refleja todo lo que se ha vendido a ese cliente, una serie de datos, como fechas, como, bueno, si es la localidad, si hay un desplazamiento, pues también suele indicar, pues una factura tipo, ¿no? Después tenemos notas, que es lo que hace la mayoría de los pequeños comercios, bueno, pues tanto, no es que no quiero factura, y el único reflejo que tú tienes es esto, ¿no? Cuidado con esto, porque vender sin factura, sin cobrar los impuestos correspondientes que tenemos, o lo que se suele decir, vender en negro, a mí no me da información, a mí me origina una expectativa de que mi negocio va bien, cuando mi negocio puede ir bastante mal, ¿por qué? Porque yo no tengo reflejo de lo que me cuesta la venta, con una factura así, sé cuánto del dinero que yo he cobrado, cuánto pertenece al producto que he vendido, y del producto que he vendido, pues sé los costes, y cuánto corresponde a impuestos, por ejemplo, en una factura en negro no, esto, tanto, y siempre hay, pues un pequeño regateo, se van, es que no te cobro, no te cobro el IVA, no te cobro el IJIC, eso, pues bueno, te descuento un 4% que es el IJIC, cuidad porque ese 4%, cuando son descuentos así, de amigos, perdemos más dinero del que podemos ganar, una gestión informática nos permite cosas mucho mejores como esto, aparte de que la presencia me da más seriedad, permite identificar perfectamente a nuestro cliente, los datos que nosotros tenemos de él, para entrega a domicilio, por ejemplo, facilitamos una publicidad como un número de teléfono, un número de contacto, una dirección de correo, una dirección de página web, una localización, etcétera, etcétera, pero a la hora de facturar y de hacer el seguimiento de nuestro negocio, nosotros tenemos claro, primero, cuando se emite ese producto, qué producto es, qué porcentaje de impuesto, es el que corresponde a la venta, cuánto no es mío dentro de ese dinero que tengo en la caja, bueno, cuánto es lo que yo tengo que guardar para pagar impuestos, mensualmente, trimestralmente, anualmente, etcétera, etcétera, si hay un descuento, cuánto realmente puedo estar ganando y cuánto puedo estar perdiendo, al final, todos estos datos que vemos en una simple factura, lo que nos da a nosotros es, al final de mes, cada 15 días, o diariamente, si queremos, pedir información hasta el sistema informático, entonces, yo sé realmente cuánto he ganado, a lo mejor me veo en la caja, va, 2.000 euros, 4.000 euros, y me vuelvo loco, ah, pues si todos los días gano 4.000 euros, me compro un Ferrari, bueno, pues resulta que a lo mejor de esos 4.000 euros, tú, has hecho demasiado descuento, y tú estás cubriendo costes, o sea, realmente no tienes 4.000 euros de beneficio, realmente, tú simplemente tienes, que pagar al proveedor 2.000 euros, tienes que pagar de impuestos 1.500 euros, y tienes que pagar de nómina, otros 500 euros, con los cuales los 4.000 euros, tú no vas a ver un duro, de ese día, si eso no lo tienes claro, el negocio fracasa, ¿qué formas de pago podemos tener? Tenemos que estar preparados, porque pueden ser ahora mismo, tanto por teléfono, los BISUM, los tarjetas de crédito digitales, diferentes sistemas que van a ir saliendo todos los días, podemos tener, Paypal, sistema de ventas electrónicas, con tarjeta de crédito, por transferencia, y en metálico, a día de hoy, el metálico, pues hombre, funciona en pequeñas ventas, lo normal, lo normal es, pues, que te paguen con el móvil, que te paguen con un BISUM, que te hagan una transferencia online, porque el dinero físico, evidentemente, cada día va, el retroceso, salvo en los pequeños negocios, la gente que le gusta manejar dinero, hay que estar preparado, y tener los sistemas de venta, y sistemas de cobre, preparados para eso, y tenerlo muy claro, que el dinero, a lo mejor que a ti te entra, por ejemplo, los sistemas de transferencia electrónica, que vayan a la cuenta de la tienda, no a tu cuenta personal, que es uno de los errores, que se comete mucho, bueno, es que no, es que la gente me está pagando un BISUM, o me dicen, no, el BISUM, y yo eso no sé cómo funciona, y al final, bueno, pues me enteré, pero claro, yo no uso la cuenta de la tienda, porque no la tengo configurada en mi móvil, sino que tengo la mía, y a quien le pagan es a mí, porque es al número de teléfono mío, porque no tengo un número de teléfono en la cuenta, para asociar, pues, en el caso de los BISUM, y demás tipos así, ¿no? Al final, tú te ves con un dinero en la cuenta, que no sabes manejar, y tienes que estar todos los días, teniendo en claro, bueno, estos BISUM tengo que pasarlo, hacer una transferencia yo, y es más engorra, por eso hay que tener las cosas un poquito claras, de cómo se va a cobrar, y a través de qué medio. Bueno, como resumen de este tema, tened en cuenta que los productos, o los servicios, que nosotros vamos a ofrecer en la floristería, son, asesorar a clientes, sobre la planta que nosotros tenemos, en nuestro negocio, desarrollar diferentes materiales y accesorios, para elaborar composiciones florales, informar sobre cómo mantener, y conservar esas composiciones, que nosotros vamos a vender, y, que esto lo va a hacer un profesional, aficionados, hay muchísimo, que si no se convierten en profesionales, mediante la formación correcta, y la dedicación, no se pasa de aficionado, y entonces, pues el negocio se queda estancado. Todos los negocios de floristería, tienen que tener en cuenta, que hay que estimar unos costes mensuales, que incluyen, desde los gastos de personal, los de asesoría, si la tenemos, gastos externos, y, los gastos de amortización, de la inversión, que nosotros hayamos hecho, aparte de, todo lo que nosotros necesitemos, comprar o renovar, y que los productos ofertados, en nuestras floristerías, en nuestro negocio, lo podemos hacer, por venta directa, en la tienda, o por internet, y no podemos, bajo ningún concepto, poner trabas al cobro, nosotros debemos aceptar el cobro, o el pago, que nos vaya a hacer el cliente, como a él le venga bien, no como a nosotros nos venga bien, no es que yo, no, un cliente que le cueste pagar, es un cliente que vamos a perder, si un cliente no lleva dinero, no tenemos que tener alternativas, bueno, pues, una tarjeta, una transferencia, un visum, pero, hay que contar con esos medios, si no, la cosa se va complicando, y vamos, cada día le va a costar más a ese cliente, entrar a nuestro negocio, en todo momento, hay que emitir, como mínimo, un ticket de compra, y lo ideal sería, una factura, donde esté toda la información necesaria, de nuestra empresa, el NIF, la dirección, correo, etcétera, fecha de compra, y las características básicas, del producto que estamos vendiendo, que esté perfectamente claro, que si yo vendo, un ramo de rosas rojas, aparezca, ramo de rosas rojas, unidades, 12, 20, las que sean, pero que pongan rosas rojas, no pongan, ramo de flores, no, porque después, a la hora de nosotros, hacer nuestra trazabilidad, realmente no vamos a saber, cuántas flores rojas, cuántas rosas rojas, no vamos a saber, en qué momento, la gente compra más rojo, que amarillo, si ya el rojo no le gusta, si el amarillo no le gusta, si los claveles van, si no van, específicos, no hace falta poner, padre nuestro, en la factura, pero sí, tener muy claros los conceptos, o asociarlos a una referencia, que nosotros tengamos perfectamente detallado, ese producto de que se compone, y colorín colorado, esta unidad hemos terminado, y nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video